Es necesario, sí, hacer los retoques técnicos necesarios para no dejarles ni un resquicio a quienes quieran usar esta ley para hacer justo lo contrario de lo que se busca. Pequeños cambios técnicos, no un cambio que nos devuelva al paradigma del Código Penal anterior, que lamentablemente es lo que conlleva la propuesta del PSOE. Creemos que es posible hacer los cambios técnicos necesarios manteniendo el espíritu y pilar de esta ley, el consentimiento, sin tener que volver a demostrar si hubo o no violencia, si nos resistimos o no, si nos negamos lo suficiente o no. Por eso hemos puesto todo nuestro empeño en que ambas fuerzas del Gobierno llegasen a un acuerdo, a una solución de consenso que recogiese estos dos principios y no permitiera abordar los cambios de mano de la mayoría progresista y feminista que apoyamos la ley. No ha sido posible. No ha sido posible.